Hola a todos, bienvenidos a una nueva aventura, mucho gusto para los que no me conocen, yo soy Diego el Aventurero y lo que ven aquí arriba es el mítico Santiago Bernabéu, pues hoy estoy a punto de ir a una experiencia única Una cosa para tomar en cuenta ahora que están haciendo el tour, es que como están en construcción el tour es más corto, entonces por ejemplo ustedes pueden entrar en esta área de los asientos para poder ver el campo, poder ver todas las preparaciones y también pueden ir al museo a ver todos los trofeos y luego a la tienda y ya, antes el tour cuando no estaba en construcción hacía muchísimas cosas más y se podían tardar horas pero que ahora me dijo el guardia que se tarda uno entre 30 a 45 minutos hacer todo el recorrido pero que no hay límite, nosotros hicimos el tour a las 4 y media y hoy se regaló a las 7 es decir que si yo quiero estar aquí una hora, quedarme viendo fotos, relajándome acá una hora en el museo y después otra en la tienda, lo puedo hacer sin ningún problema pero obviamente pues cada quien va administrando su tiempo como quiera, pero es para que lo tengan en mente revisen bien, compren las entradas con el día y hora adecuado porque aquí son bien estrictos con eso, las entradas tienen que llegar a tiempo y pueden entrar a veces hasta media hora antes de jugar es decir, yo vine a las 4 y media, eso es el inicio del tour pero poder venir a las 4 por ejemplo para aprovechar un poco más el tiempo entonces son cosas como para que lo tengan en mente también y este es el área que les mencionaba, los asientos estamos como que casi a nivel de campo entonces aquí se puede realmente disfrutar todo porque ves todo el estadio, ves todas las construcciones o sea, es asombroso de verdad, es casi imposible creer que uno está aquí que ha ido, ahí a unos metros juegan los jugadores y ahí corren o sea, es realmente impresionante miren que interesante eso, aquí en el estadio justo antes del partido como mañana es el partido de Champions se puede ver ahí como dividen el espacio para todos los medios entonces ahí se ve que estos de la Premier League para un medio de ahí quieren cada espacio dividido para todos los medios para que puedan hacer sus tomas, las entrevistas y todo lo que necesitan y ahí se ve que es un set más grande que también es de BT Sports que son grandes, verdad entonces, qué interesante cómo manejan todo eso y cómo van preparando todo 24 horas antes del partido ahí justo en medio se ve cómo están haciendo unas entrevistas su micrófono pareciera ser que son de la Champions League tal vez son enviados por la UEFA y allá al fondo se ven todavía más espacios para los periodistas pero sí, esto es lo bonito venir a hacer este tipo de tours hay cosas que realmente uno tal vez no mira o no aprecia cuando se está viendo la televisión igual miren ahí todo el detalle de la renovación del estadio nosotros venimos en mayo del 2023 el estadio todavía no está terminado obviamente se pueden ver ahí todos los cambios que falta por hacer la parte de afuera también se ve que está cambiando la serie muy bonito y voy a lo mismo estas son cosas que definitivamente no se ven en la tele y no las enseñan en videos y que uno aquí esté como presionado al hacer el tour se pueden apreciar todavía más aunque no parezca importante o interesante creo que vale la pena mencionar que aquí hay baños se los digo porque yo tenía que venir al baño tomé muchísima cerveza y agua antes de venir entonces allá hay espacio para los baños así que tranquilos aquí hay todas las comodidades a pesar de la remodelación y al entrar aquí se pueden ver todos los equipos ganadores de las copas de broma grande Karim está la novena copa de broma del equipo y de aquí ya nos vamos de la décima para adelante ahí el mejor jugador del mundo Cristiano Ronaldo y así es como va a quedar el estadio y aquí esta parte está genial porque cualquiera puede venir y aprovechan la oportunidad para ser los madridistas y aquí pueden pagar ellos una membresía anual que les da diferentes beneficios como descuentos oportunidades para ganar entradas y muchas cosas más pero la verdad es que bonita iniciativa porque el lugar como está realmente vacío con las construcciones pues da la oportunidad al aficionado de siempre sentirse un poquito más cerca al equipo y aquí miren que fácil mi amigo Carlos ahorita está pagando para hacerse madridista y lo está haciendo súper rápido está ahí en la computadora toda la información necesaria y se va a hacer madridista va a pagar 20 euros y su suscripción dura un año entonces está súper súper bien la verdad le van a dar una bufanda y muchos regalos más y obviamente descuentos también en la página web y en la página local aquí para comprar en la tienda local perdón para comprar cosas entonces creo que sí vale la pena y está bastante barato se va a ahorrar 15 euros por hacerlo aquí y no en internet antes que hagan algo diferente o negativo yo ya soy madridista no sé si ocupen yo ya tengo mi descuento y tengo mi carnet desde el 2016 entonces no necesito comprar nada pero me parece información valiosa para ustedes por si ustedes quieren hacerlo créanme que el sistema funciona igual para todos los grandes clubes aquí de España y del mundo porque aquí estoy seguro que también van a haber aficionados de otros equipos de otras ligas entonces si quieren la información así tú la tienen en su página web entonces creo que es buena opción para que ustedes también se puedan meter a ver y hacerse socios de esos clubes favoritos también listo cuando terminan esto les aparece acá ya se hicieron partes del club y miren esto le dieron a Ana que ya se hizo socia también ahí tiene todo su paquete oficial y profesional carta postal firmada por Karim Pesemar grande Karim balón de oro de belleza y una bufanda de marista y la abierta y la abierta no y la abierta la abierta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno aventureros, con eso llegamos al final de una nueva aventura. Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse al canal porque eso ayuda muchísimo. Denle like y compártanlo con su familia y amigos. Hasta la próxima.